Con la música del cielo vamos a cantar Al regreso que escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Al regreso que escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Al regreso que escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Gloria a Dios, aleluya, si señor Damos gracias al señor Bienvenidos sean todos Gloria a Jesús a esta programación A este tiempo de estudio bíblico Gloria a Jesús, tiempo de oración Gloria a Dios, bienvenido a los que están en línea Bienvenidos sean todos Soy el pastor Boris Díaz Esta es la Casa Santora de las Escrituras Un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios Bienvenido a esta jornada de 21 días de ayuno y oración Donde estaremos todos los días de 7 y media a 8 Media hora, vamos a estar acá desde las 7 Pero media hora hablando de los proverbios Escuchando el consejo de Dios Vamos a estar tocando dos proverbios Esto nos va a llevar a 15 días de este diálogo A dos proverbios por día Será igual a 30 Y el último día añadimos el último proverbio Para terminar los 31 Así que va a ser una travesía hermosa Porque los proverbios es una enseñanza maravillosa No vamos a estar en profundidad Si no es que puedas coger unos puntos específicos Ya que media hora se nos va bien rápido Pero gracias a los que están aquí Gracias por estar con nosotros en este comienzo de travesía Y dale like and share para que otros puedan beneficiarse Si no pudiste llegar o no puedes estar unos de estos días Puedes darle like and share Así que nuevamente gracias le damos a todos ustedes Que están aquí, gloria a Dios Si hay gente aquí aunque usted no lo vea Hay gente aquí, gloria a Jesús Gloria le damos al Señor Bueno vamos a comenzar con este episodio Gracias nuevamente Tenemos el tiempo de oración Cuando usted pueda llegar Desde las 7 estamos acá Bueno nosotros estamos aquí desde esta mañana Una de las cosas ricas que podemos tener Es que esta hora es nuestro trabajo Nuestra academia, nuestra iglesia Nuestro todo Así que estamos acá de temprano trabajando Y igual la pastora Que está ahora siendo de Ujier en este momento Pero está con nosotros Así que es maravilloso Estamos aquí desde las 7 Orándole al Señor Media hora entonces de la palabra Proverbios Vamos a ver proverbios Yo quiero introducir un poquito Acerca de lo que son los proverbios Los proverbios son un libro Que se llama de sabiduría Cuando nosotros vamos a la escritura Nos damos cuenta Que el pueblo judío Dividía toda su palabra En tres secciones La primera sección era la Torah ¿Verdad? Que eran lo que significaba Los primeros 5 libros El Pentateuco Después pasaba A lo que ellos le llaman Lo que son los profetas Que son precisamente Los profetas Y lo último Son los escritos Y dentro de los escritos Están los libros poéticos Entonces estos libros poéticos De los libros poéticos Que lo llaman Hay 5 libros poéticos En los cuales incluyen Los 3 Particularmente Que escribe El gran predicador O el rey Salomón Que es Cantar de los Cantares 1 Es Esclesiastes El 2 Y 3 Los proverbios Pero también incluyen Esos 5 El libro de Job Es considerado poesía Y también Los salmos Entonces ahí están Esos 5 Que ellos consideran Aparte de otros Que son los escritos Entonces dentro De esos 3 libros Que escribe El gran Salomón El libro de los proverbios Es un libro de mucha utilidad Es de mucha utilidad Cuando vemos Que tiene 31 proverbios No son 31 proverbios Porque un proverbio Es catalogado Como una línea Es un decir Cuando vemos Nosotros tenemos proverbios Nosotros tenemos decires Y eso se constituye En proverbios Así que Salomón Dice el 2 de Reyes En los Reyes Dice Que él escribió Más de 3.000 proverbios O sea que es Esto es una pequeña Este Cúmulo De todo lo que él escribe Así que si venimos a ver No está toda la información Que él acumuló Obviamente Sabemos que Cuando todavía Estaba en comienzos Sencillamente Lo que hace Una petición Una petición sencilla Al Dios Todopoderoso Y la Conocemos Que lo que pidió Fue que Sabiduría Y precisamente Dios se la entregó Y a través De esa sabiduría Precisamente El libro de Proverbios Manifiesta Toda la historia De esa sabiduría Que él adquirió Durante los años Se cree entonces Que el libro De los Proverbios Él lo escribe Cuando está En su etapa Adulta El libro De Cantar De los Cantares Es cuando está En una etapa Más joven Pero el libro De Eclesiastes Es cuando está En una etapa Mayor Entonces sabemos Como la diferencia De la escritura Pero nos damos cuenta Aquí que él escribe Unos Proverbios Que son poderosos Ahora Yo quiero llevarles Al entendimiento De la estructura De los Proverbios Aunque el libro De los Proverbios Se dice que es el libro De los Proverbios Escritos por Salomón No todos Los 31 capítulos Que vemos aquí Fueron escritos Por Salomón Vemos que En los primeros Nueve capítulos Es una explicación De la estructura De lo que es La sabiduría Después vemos Cuando él dice Comienza a decir Del capítulo 10 En adelante Estos son Los Proverbios De Salomón Y hay unos Unos 20 Capítulos De esto Y después terminan Dos otros escritores Y el último Que es el 31 Hay una porción De ella Que es anónima Vamos a llegar Cuando lleguemos allí Hermoso Que es lo que es La mujer La mujer virtuosa Así que Cuando vemos Lo que es El libro De los Proverbios Definitivamente Lo adjudicamos A el rey Salomón Inclusive se cree Que estos Proverbios Al final Fueron Aunque A los últimos Fueron escritos Por otras personas Otros sabios Que él fue El que los recopila Hay una idea De que él recopila Todo esto Y lo lleva A fruición Bueno Comencemos entonces Con el capítulo Número uno Vamos hoy a leer Capítulo número uno Capítulo número dos De Proverbios Como digo El tiempo pasa volando Quisiera primero Leer todo El capítulo Para entonces Sacar unas cápsulas De cada uno De estos dos Están conmigo Le invito a que Yo estaré leyendo Pueden quedarse sentados Yo estaré leyendo De la reina Valera 60 Como saben Le dije a la iglesia Que estoy En una nueva Camino Por la reina Valera 60 Aunque no dejaré Después mi No la traducí muy bien Porque ha sido Muy popular Para nosotros Pero vamos a leer El capítulo Número uno Lo leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los Proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones prudentes Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Para dar Sagacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia Y gordura Oirá el sabio Y aumentará El saber Y el entendido Adquirirá consejo Para entender Proverbio Y declaración Palabras de sabios Y sus dichos Profundos El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Porque adorno De gracia Serán a tu cabeza Y collares A tu cuello Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas Si dijeren Ven con nosotros Pongamos acechanzas Para derramar sangre Acechemos sin motivo Al inocente Los tragaremos Vivos como el Seol Y enteros Como los Que caen En un abismo Hallaremos riquezas De toda clase Llenaremos Nuestras casas De despojos Echa tu suerte Entre nosotros Tengamos todos Una bolsa Hijo mío No andes En caminos Con ellos Aparta tu pie De sus veredas Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A derramar sangre Porque en vano Se tenderá la red Ante los ojos De toda ave Pero ellos A su propia sangre Ponen acechanzas Y a sus almas Tienden lazo Tales Son las sendas De todo El que es dado A la codicia La cual quita La vida De sus poseedores La sabiduría Clama en las calles Alza su voz En las plazas Clama en las principales Lugares de reunión En las entradas De las puertas De la ciudad Dice sus razones Hasta cuando Oh simples Amaréis la simpleza Los burladores Desearán el burlar Y los insensatos Aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí Yo derramaré Mi espíritu Sobre vosotros Y os haré Saber mis palabras Por cuanto llamé Y no me quisiste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien atendiese Sino que Desechasteis Todo consejo Mío Y mi reprensión No quisisteis También yo Me reiré En vuestra calamidad Y me burlaré Cuando os viniere Lo que teméis Cuando viniere Como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad Llegaré como un torbellino Cuando sobre vosotros Viniere tribulación Y angustia Entonces me llamarán Y no responderé Me buscarán de mañana Y no me hallarán Por cuanto Aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor de Jehová Ni siquiera mi consejo Y menospreciaron Toda reprensión mía Comerán del fruto De su camino Y serán hastiados De sus propios consejos Porque el desvío De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará a perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Amén Proverbio número uno Como dije Los proverbios ¿Verdad? Comienza dando Una introducción Del tema de la sabiduría Del capítulo uno Al capítulo nueve Eso es lo que hace Da el tema De la sabiduría Y lo presenta Antes de entrar A los proverbios Cuando vemos Estos primeros Nuevos capítulos Se ve una secuencia De un diálogo Extensa ¿Verdad? Cuando leímos esto Habla de la sabiduría Y de lo que la sabiduría Trae para el pueblo Pero cuando entremos Al capítulo diez En adelante Nos vamos a encontrar Que los versículos No necesariamente Están atados Unos con el otro ¿Por qué? Porque precisamente Encontrarás Pero ven acá Salta de un punto A otro Y tú dices Y salta de este otro A otro Entre un mismo capítulo Porque precisamente Esos son los proverbios Proverbios son decires Proverbios son consejos Proverbios son Maneras de poder Manejar la vida De una forma saludable Así que es sencillamente Una línea sencilla ¿Cuántos de nosotros Hemos escuchado líneas sencillas? Y nos han capturado la mente Una de las que mi papá Siempre me dijo Es como una línea Que él usaba Las cosas se hacen bien O no se hacen Ese es como un decir Que se puede convertir En un proverbio Y así escuchamos mucho No era No dejaba de ser común En el tiempo de Salomón Escribir esto Es tener proverbios Porque el pueblo Antiguo Tenía proverbios El pueblo egipcio Tenía proverbios El pueblo alrededor Del pueblo tenía proverbios Así que era algo común Que se escuchaba En la filosofía De la vida Así que comenzamos Entonces a ver esto Y el capítulo Número uno Quiero entonces Anotar ciertas cosas Y hacerle puntuación Es que Vemos que dice Que son los proverbios De Salomón O sea que entendemos Que gran cantidad De estos proverbios Lo escribió El rey Salomón Ahora del capítulo Del versículo 2 Al versículo 6 Establece El propósito De todos los proverbios Establece El propósito Del libro completo Así que queremos Apuntar Varias cosas De estos versículos Del 2 Al 6 Que es el llamado Propósito Dice Para entender Una cosa Sabiduría Anotamos y subrayamos Sabiduría Si lo subraya O si la anotas Doctrina Y para conocer Razones prudentes Hay tres puntos Importantes Que menciona El propósito De esta declaración Sabiduría Doctrina Y para conocer Razones prudentes Sigue expandiendo Y dice Para recibir el consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Un consejo De prudencia Yo creo que en estos tiempos Este proceso Que vamos a tomar Nos va a traer Mucha herramienta Para poder manejar Nuestra vida Porque hay gente Que necesita Escuchar estos proverbios ¿Verdad que sí? Para que puedan tener Prudencia En lo que está pasando Hoy en día Si Aquellos que están en línea Si pudieras escuchar Estos apuntes Que vamos a tomar Y estos señalamientos Que vamos a tener Te aseguro Que manejarás tu vida De una manera Más saludable Por medio social Por medio De la vida De la gente Relaciones Interpersonales Tendrás Una mejor convivencia Te lo aseguro Porque Definitivamente Dice El 4 Para dar sagacidad A los simples Sagacidad a los simples Se significaba Los simples Como personas Que no tenían Sentido común Simple En aquel momento Eran personas Que no tenían Esa capacidad Educativa Que no tenían Esa habilidad En la vida Porque obviamente No todos tenían No todos tenían El conocimiento De la escritura No todos tenían El conocimiento Así que los proverbios Esos decires Le ayudaban a ellos A llevar la vida Entonces Esto va a ayudar A estos simples Que no tienen Educación Que no tienen Historia De conocimiento A poder manejar La vida Dice A los jóvenes Inteligencia Y cordura Y yo creo Que esto No ha dejado De existir Y no dejará De existir Que los jóvenes Necesitan Inteligencia Y cordura Hablamos una vez Hablando acerca De este mismo versículo La realidad Es que los jóvenes Toman hasta los 25 años Hasta madurar Así que Si tú ves Un joven De 18 años Y todo lo que está haciendo Y que tú dices No tiene cordura Es porque todavía Le falta mucha madura Todavía le damos espacio Hasta los 25 años Para que el frontal cortex Se desarrolle Como debería desarrollarse Así que Si los jóvenes Tienen que escuchar algo Deben escuchar Los proverbios Oirá el sabio Y aumentará el saber Entonces dice Aquellos que ya saben Que tal vez no son simples Que no son jóvenes Pero son maduros ya Le va a añadir Le va a añadir Yo creo que esta travesía Nos va a ayudar muchísimo Para entender Probeio y declaración Palabras de sabio Y sus dichos profundos El entendido Adquirirá consejo Dice una línea Que brinque El entendido Adquirirá consejo Yo quiero El mejor consejo Posible De aquellos Que sean más sabios Que yo Y si Salomón Dice la escritura Que fue el más sabio Y no existirá Nadie más sabio Que él Yo quiero escucharlo Sin embargo Es algo irónico Que al final De sus días Él no aplicó Toda la sabiduría Que trazó En estos libros Aquellos que saben La historia Saben Que no terminó Siendo muy prudente Que digamos Bueno El versículo 7 Entonces establece El tema Si usted cree Por ahí El 7 Es el tema De todo Es la base La base De todos los proverbios Es esa El tema De lo que se está hablando En nivel general En todos los proverbios Dice el versículo 7 Que el principio De sabiduría Es el temor De Jehová Esa línea Es el tema Es considerado El tema De todo el libro De los proverbios Por lo tanto Si vamos a hablar Si alguien te pregunta ¿Qué son los proverbios? Los proverbios Es sabiduría Y cuando tú adquieres Sabiduría Tú le temes a Jehová ¿Verdad que sí? Así que es importante Cuando seguimos Hacia adelante Entonces estableciendo ya El propósito Y el tema De este primer capítulo Comienza a hablar Acerca ya De aquí en adelante A desarrollar Lo que es la sabiduría Y en esta ocasión Vas a darte cuenta Que la sabiduría Toma un rol Como de un personaje Y dice Se habla de ella misma Entonces Se está hablando La sabiduría Como si fuese ella misma Diciendo Óyeme Si me escucharas Se convierte En ese diálogo De esa persona Hablando Y cuando escribe Si me escucharas Entonces comienza A desarrollarse En estos nuevos capítulos Lo que es la sabiduría Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Dos puntos Que quiero señalar Es que comienza diciendo Es interesante Que hay que escuchar Aquellos que Son los mayordomos De los hijos O sea yo creo Que es intencional Que el predicador Comience con esta línea Porque si los Obviamente Muchos son adultos Ya pasaron La etapa De ser niños ¿Verdad? Pero esto se enfoca Como al principio Vio que este mensaje Habla A los jóvenes Y habla A el individuo Le dice Escúchame Joven Desde arrancado Te digo Escucha El consejo De papi Y mami Escucha El consejo De papi Y mami Y eso lo hemos visto Una y otra vez Porque todavía No están desarrollados Por su totalidad Y la experiencia De la vida Trae Un mejor Consejo Por eso Dice claramente Que Siga la instrucción Sabemos que La palabra de Dios Nos registra Desde el libro De éxodo Cuando habla De los mandamientos Acerca de Ese honrar A nuestros padres Porque así Extenderás Tu vida Así que Él vuelve A recapturar Eso Y comienza Con una Forma básica De lo que es La palabra Del Señor Dice el 10 Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar Entonces Abre los ojos Y nos deja saber Que hay gente mala Ya comienza Después de este Consejo de los padres Dice Mira hay gente mala Hay gente mala Ten cuidado De la gente mala Hay gente que tiene Deseo de pecar Y te van A arrastrar Ahí sigue diciendo Hasta el versículo Número 15 Y te dice Te van a arrastrar Van a hacer lo posible Por llevarte Y el 15 Dice No andes En camino No con ellos Claramente Amados Yo creo que Aparte de adquirir Sabiduría Es conocer Las intenciones De la gente Y uno tiene Que adquirir Esa sabiduría Y darse cuenta De que hay personas Que ya vienen Con un mal Ya vienen Con unas palabras Tenebrosas Ya vienen Con unos embelecos Como diríamos nosotros Vienen con un revolú Vienen con algo Que no No Mira esto se hace De esta manera Claramente Te deja detectar Esos son pecadores Son Son truqueros Los truqueros Tú no quieres En tu vida No camines con ellos Es lo que está diciendo Claramente este consejo En ese primero No camines Con aquellos Que hacen mal Y dice Más adelante En el versículo 19 Acerca De la codicia Todas son las sendas De todo El que es dado A la codicia La cual quita La vida De sus poseedores Hay un consejo Claramente Aunque comienza A hablar de sabiduría Ya no está diciendo Mira No seas codicioso Aunque no es Un proverbio Pero no está Hablando acerca De la sabiduría Pero es un buen consejo El que No seas codicioso Hoy en día Amados Cuánta gente Codicia Todo Quiere codiciarlo Todo Mira Eso va a quitarle La vida Porque es lo que hace El codicioso Vive desesperado Por querer tener Lo que el otro tiene Y eso le quita la vida Porque querer Lograr Lo que el otro No vive La bendición Que tiene ahora mismo Le quita la vida Y se me fueron Los años en que Ah yo quería ser Como aquel Yo quería ser Como fulano Y traté Y traté Y traté Y te quitaste la vida Te quitaste el disfrute Por querer codiciar Un consejo tan claro Dice entonces Comienza el versículo 20 En adelante Hablando de la sabiduría Y de lo que hace La sabiduría Y comienza Como a tomarlo En un personaje Propio Y al final En el versículo 29 Dice Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor De Jehová Dice Yo no responderé Finalmente Aquel que no sigue El consejo Va a llegar un momento Que al no seguir Ese consejo No llegó a viejo ¿Verdad? Ese es un buen dicho El que no cogió consejo No llegó a viejo ¿Por qué? Porque al final Cuando busquemos A la sabiduría La sabiduría No estará allí No estará allí Definitivamente No estará allí Hoy yo escuché ¿De quién yo escuché? De alguien Escuché Que pidió oración Por un hermano Un hermano Que lamentablemente Trató de quitarse la vida Y él vino Y nos pidió oración Por él Una persona Que no necesariamente Tiene todas las herramientas Y no sé qué hacer Pero realmente Él ha sido Tan problemático Durante tanto tiempo Que ahora mismo Está en este estado Puede ser que Trató de buscar sabiduría Y la sabiduría No la puede encontrar Porque la despreció Por tanto tiempo Así que tengamos eso en cuenta Y eso es lo que habla De la sabiduría Y termina De los apuntes Que quiero resaltar El capítulo número 1 Con el versículo 33 Cuando dice Más el que me oyere Habla En término propio Habla de la sabiduría Más el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Amén amados Yo creo que eso resume Claramente el capítulo Número 1 Y habla de la sabiduría Presentándola a todos Y yo se la presento a ustedes Que si tú Escucha el consejo de Dios El consejo de un sabio Vas a entender Que vas a caminar Más tranquilo Vas a vivir tu vida confiado Y no vas a tener Que estar temeroso De qué hay Detrás de la esquina ¿Por qué? Porque nadie te debe perseguir Hay uno de los salmos Creo que dice Si es el salmo Dice O tal vez lo encontraremos En los proverbios No estoy seguro Cuál de los dos Es que dice Huye limpio Sin que nadie lo persiga ¿Por qué? Cuando el que no está Confiado en el Señor Está huyendo Sin que nadie Lo esté persiguiendo Porque está viviendo En una desesperación Pero el que camina Con el Señor No tendrá temor del mal Amén Creo que Ha sido poderoso Ya ese primero Quiero enfatizar Que los proverbios No son promesas Esto es importante Los teólogos Están en acuerdo Con esto Que los proverbios No son promesas Porque vamos a ver Más adelante Que hay un proverbio Que dice Un proverbio En la boca de un necio Es como una pierna lisiada O sea que No necesariamente Cuando comenzamos A leer proverbios Eso es una declaración Prometida De parte de Dios No se considera De esta manera Es un consejo Para que tengas Una mejor vida Pero cuando Comencemos a leerlo No significa Que si yo hago Lo que dice Ese proverbio Tal y como es Es una promesa De parte de Dios Que me sucederá Lo que dice el proverbio No es así No es así Uno de los consejos Que habla Es que Cuando uno Intruya al niño En su camino Aun cuando fuera viejo Uno se apartará de él No significa ¿Verdad? Que es una promesa De que Cuando tú haces Todo tu esfuerzo Cuando tú haces Todo lo que está En tu mano Es una promesa De que va a sucederte Como tú esperabas Porque no es tal cosa Porque hay unos elementos Que vienen a jugar Que son los elementos De El Dominio propio Son los elementos De La La decisión individual Lo que llamamos nosotros Que es La El El Libre albedrío Gracias Y eso tiene un juego En las decisiones Aunque uno haga el esfuerzo Por tomar el consejo Del proverbio Para nuestros hijos Así que Las promesas No son promesas Que van a ser Obligadas Porque la hemos leído Y la queremos aplicar Importante eso Vamos a leer entonces Nuestro segundo Proverbio De este día Es el proverbio Capítulo número 2 ¿No me ven? Oh, qué interesante No sé por qué No me pueden ver Oh, qué interesante Si yo me estoy viendo acá No sé por qué No me pueden ver Gracias Amados Sale oscuro Oh, ok Creo que ahora Entonces toqué Ahora Gracias Amados Gracias por permanecer Escuchar Estar en este diálogo Que hemos tenido Como yo estoy operando Como Maestro Técnico Todo esto Pues Faltaba un botoncito Que había que apretar Así que Pero qué bueno que escucharon Aquí ahora vamos El capítulo número 2 No te voy a repetir Toda la historia Ya la escuchaste Pero definitivamente Ahora Quiero que veas Vamos a entrar En el capítulo número 2 Leemos el capítulo Número 2 De Proverbios Excelencia de la sabiduría Este es el título que tiene Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría Si inclinares Tu corazón A la prudencia Si clamares A la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoros Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Él provee De sana sabiduría A los rectos Es escudo A los que caminan Rectamente Es el que guarda Las veredas Del juicio Y preserva El camino De sus santos Entonces entenderás Justicia Juicio Y equidad Y todo Buen camino Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Y la ciencia Fuere grata A tu alma La discreción Te guardará Te preservará La inteligencia Para librarte Del mal camino De los hombres Que hablan Perversidades Que dejan Los caminos Derechos Para andar Por sendas Tenebrosas Que se alegran Haciendo en el mal Que se huelgan En las perversidades Del vicio Cuyas veredas Son torcidas Y torcidos Sus caminos Serás librado De la mujer extraña De la ajena Que alaga Con sus palabras La cual Abandona Al compañero De su juventud Y se olvida Del pacto De su Dios Por lo cual Su casa Está inclinada A la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Todos Los que A ella Se lleguen No volverán Ni seguirán Otra vez Los senderos De la vida Así andarás Por el camino De los buenos Y seguirás Las veredas De los justos Porque los rectos Habitarán la tierra Y los perfectos Permanecerán en ella Mas los impíos Serán cortados De la tierra Y los prevaricadores Serán de ella Desarraigados Amén Hermoso Hermoso Que podemos sacar De esto Nuevamente Gracias por estar En sintonía Capítulo número 2 De lo que es Los proverbios Aquí vemos Claramente Que nuevamente Se presenta La sabiduría Y el título Es la excelencia De la sabiduría Quiero apuntar Verdad Que dice El versículo 2 Haciendo Estar atento Tu oído A la sabiduría Y le habla A un hijo Se hace referencia Como a este joven Hijo mío Como obviamente Salomón Que ha caminado tanto Él trata De hacerle enseñar A aquel que escucha Dice Hijo mío Mira Escúchate esto Si tú Estás atento A la sabiduría Entonces Alcanzarás Muchas cosas Dice Cuando tú Escuchas la sabiduría Dice el versículo 5 Entonces Entenderás El temor De Jehová Entenderás El temor De Jehová Cuando Se hace referencia Nuevamente Al tema Nuevamente Se vuelve a mencionar El tema Como dijimos En el capítulo Número 7 Versículo número 7 Del capítulo Número 1 El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Vas a entender El temor De Jehová Yo creo que Esto puede ayudar A mucha gente A sencillamente Escuchar un buen consejo Estos consejos Que vamos a estar Escuchando Y nos va A inclinar Hacia Jehová Y la inclinación A Jehová A escuchar Sus mandatos Nos va a dar Una vida saludable De eso se trata Los proverbios De líneas Consejos Que si los escuchas Te acerca más A vivir una vida mejor Te va a acercar Más a Dios Quiero dejarles saber Que los proverbios Dicen los ideólogos Que no trata De presentar La salvación Los proverbios No tratan De presentar La salvación Del alma Eso no se trata En los proverbios Es distante De lo que es La salvación No presenta Como también Digamos nosotros En otros Necesitas A Dios Para poder ser Salvo Aquí lo que está Presentando Tú necesitas Ser inteligente Ser sabio Para que puedas Tener una vida mejor De eso se tratan Los proverbios Yo creo que Es tan práctico Hoy en día Que los cristianos Deberían Todos caminar Por los proverbios Para que puedan Entonces Tener temor a Jehová Si de alguna forma No los capturas Deberías entonces Escuchar un buen consejo Un buen consejo Trae Entender Quien es Jehová Y entender Que el es El todopoderoso Dice a punto El versículo 6 Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Ahora bien Estos consejos Vienen de un sabio Pero al final Proceden de quien De Dios Es Dios quien da La sabiduría Es Dios que da El conocimiento Y es Dios que da La inteligencia Óyeme Esta persona es sabio Quien da la sabiduría Proviene de Dios Quien da la sabiduría Proviene de Dios Él da la inteligencia Si tú te aferras A ella Podrás alcanzar Bendición Dice entonces Hablando Obviamente Ya comienza A tomar consejos Y La discreción Te guardará Dice el versículo 11 Te preservará La inteligencia Oh gloria a Dios Estamos hablando De sabiduría Todavía no De proverbios Per se Pero cuando yo veo Ese decir La discreción Te guardará Yo creo que Muchos de nosotros Hoy en día Están las comunicaciones El ser discreto Va a guardarte Hello O sea Ya eso es sabiduría Hello La gente a veces No lo entiende Mira no hables Más de la cuenta Dios mío Sé discreto No No todo lo que pasa Por tu mente Tiene que decirse No todo lo que tus emociones Te hacen sentir Tiene que manifestarse La discreción Te guarda Amados Bendito Dios Que alguien puede entender esto Y ¿Qué te va a preservar? La inteligencia Porque cuando tú eres inteligente Va a preservar Tu dinero Tu salud Y tu vida social Porque el que es inteligente Sabe cómo comer ¿Verdad que sí? Preserva su vida El que es inteligente Sabe cómo gastar Así que preserva Su qué? Su tesoro El que es inteligente Sabe cómo conducirse Ante una comunidad Así que preserva amistades Ese es ser inteligente Es que el consejo Es tan valioso El consejo de Dios Definitivamente Sé discreto Y va a guardarte La inteligencia Preservará tu vida Ahora Claro está Que si no lo hacemos Pues vamos a terminar En muerte Vamos a terminar en muerte Si no lo hacemos Claramente La palabra de Dios Y termina ¿Verdad? El capítulo Número 2 Dice que si El versículo 20 Que si andares Por el camino De los buenos Y seguirás Las veredas De los justos Así andarás Por el camino De los buenos Y seguirás Las veredas De los justos Porque los rectos Habitarán la tierra Y los perfectos Permanecerán en ella Más los impíos Serán cortados De la tierra Y los prevaricadores Serán de ella Desarraigados Así que va a haber Una extracción Para los que son malos Y van a permanecer Los que son buenos Y eso lo vemos Claramente Más adelante Aunque no habla El tema no es la salvación Pero claramente sabemos Que aquellos que siguen Al Señor Haciendo las cosas buenas Permanecerán para siempre Más los que son impíos No siguen el consejo Serán Desraigados Serán desmembrados Y no permanecerán En la tierra Así que es claramente Un apunto Que apunta A lo que es El Nuevo Testamento Y las buenas noticias Del Señor De que camina En rectitud Y alcanzarás bendición Así que amados Es sencillo Hoy son las 8 y 5 No queremos Porque queremos Que ustedes regresen ¿Verdad? O que regresen Ustedes que están en línea Pero vamos a ir Sobre dos capítulos Por día Hasta llegar Y cumplir Los 31 Proverbios Que estamos Estudiando Y yo creo Que será maravilloso Nuevamente Te invito A que Antes de llegar Este El próximo día Que puedas leer Los próximos dos Que le siguen Para que estés Más o menos Al tanto Haces tus anotaciones Te invito A que Leas estos próximos dos Mañana A subraya Ciertas líneas Que son interesantes Que te llaman La atención Para que te hagas Más Conocedor Más refrescante Lo que es el proverbio Y que Cuando traigamos Los puntos De énfasis Tú puedas decir Ajá Exactamente Ese mismo Yo estaba enfatizando O esto Me aclaró Unas dudas Consíguete una libreta Un lápiz Un iPad Para que tú escribas Estos puntos Que te resaltan Porque serán De bendición Nuevamente Del capítulo 1 Al capítulo Número 9 Lo que va a estar Planteando Es lo que Es la sabiduría Su significado La importancia La presentación De la necesidad De tenerla Y cuando Entremos Al capítulo 10 Ahí entra Los proverbios De Salomón Y comienza A desarrollarse Que pueden ser Una línea Dos líneas Pueden brincar De un tema A otro Y por eso A veces trae Un poco de confusión Porque no es una secuencia Como lo que estamos Haciendo ahora Amén amados Bueno Los bendigo Déjame ver Si aprieto El botón correcto Antes de irme Así que Gracias a aquellos Que están en sintonía Cierro la programación Nos quedo aquí un poquito Con nuestros hermanos En un diálogo Y te bendigo Te espero mañana En ayuno y oración Conecta con Dios En estos 21 días Aleluya Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!